El Club Rotario de Jalapa Manantiales informó que este 13 de febrero llevarán a cabo un concierto de Rock and Love en el Teatro del Estado con motivo del Día del Amor y la Amistad. Dichos recursos serán destinados para las campañas sociales que el club ofrece a las personas de escasos recursos, como es estudios de cáncer cervicocitorino y próstata, informó Alejandra Noya de Jiménez, integrante del club. Los costos son muy accesibles, tenemos preferente 250, general 200 y estudiantes 150 pesos. Este dinero ustedes se dan cuenta que lo ocupamos para las campañas de salud, para comprar sillas de ruedas, para dar prótesis, bastones, ayudar a gente necesitada de la tercera edad, como con cobertores, llevándoles despensas, haciendo múltiples donaciones. Y es que dijo que a pesar de que la Secretaría de Salud realiza campañas de prevención, no son suficientes, pues además de que no les da seguimiento a los casos que detectan. En ese sentido, dijo que de 400 pruebas que el club realiza anualmente, el 10% salen con el virus del papiloma humano, que es el precursor del cáncer. Si ustedes no se atienden un virus de papiloma humano, eso degenera en un cáncer y muchas veces no se siente, el cáncer es silencioso y todos lo sabemos. En algunas familias ya nos hemos encontrado, en nuestras familias, en familias muy cercanas que hay en cáncer. Y cuando nos damos cuenta, cuando desgraciadamente o está muy adelante o ya no hay nada que hacer. Esto es preventivo. Si ustedes se hacen un papanicolau, una colposcopía, un antígeno prostático en los caballeros, es la forma de darnos cuenta cómo está nuestro organismo. Es la única forma. No duele, no se siente, no hay nada, a menos que ya sea muy notorio el malestar. Las hacen, sí las hacen, pero no hay seguimiento. Aquí en el club tenemos seguimiento de las personas que nosotros tenemos, las que captamos. Nosotros les damos seguimiento y tratamiento. Finalmente dijo que la realización de estos eventos es para recaudar fondos, pues el club costea los gastos de los tratamientos de las personas a las que apoyan. Por lo que invitó a toda la ciudadanía a acudir al concierto para contribuir a una noble causa. Entonces, ¿qué necesitamos? Recursos. ¿Cómo buscamos recursos? Haciendo espectáculos, haciendo desfiles de modas que siempre les venimos a invitar. Hace poco tuvimos lo de la campaña, desayunos, noches bohemias y en esta ocasión los Beat Brothers se unen con nosotros para hacer el espectáculo. Es un grupo que toca muy bien, la vamos a pasar muy contentos y de ahí vamos a recuperar. Ojalá se llene el Teatro del Estado con 1.200 personas. Sería un exitazo porque podemos apoyar y ayudar a muchísimas personas. Informó para Oye TV, Thelma Itzel Miranda.